¿Qué pasa, Secons? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. Como habéis visto en el vídeo de esta semana, continuaremos con la sección de quién era. Y es que, amigos, el otro día volví a ver la película de 300 y, cómo no, me volví a dejar alucinado y se me ocurrió hablar del rey de Esparta, Leónidas. Por eso, en el capítulo de hoy, os voy a enseñar quién fue el rey de Esparta, el gran Leónidas. Antes de empezar el vídeo, recordaros que toda la información que vamos a ver a continuación está extraída de artículos de internet. Y sin más dilataciones, vamos a empezar. Leónidas, cuyo nombre quiere decir hijo de León, nacido en Esparta hacia el año 540 a.C., en Grecia Central. Era el cuarto hijo del rey Aguiada II, con su sobrina, el segundo hijo de su primera esposa, ya que después de su sobrina tomó a otra mujer. Como el resto de varones de Esparta y con más razón al no ser heredero, Leónidas tuvo que someterse a la férrea disciplina de las escuelas espartanas, siendo uno de los pocos reyes de Esparta que sufrió esta dura experiencia. Se cree que debió subir al trono entre los años 488 y 485 a.C., sucediendo a su medio hermano, Cleómedes I. Este se había suicidado, descuartizándose a sí mismo en prisión. Enloquecido tras un largo exilio provocado al ser descubierto su complot contra Demarato, a quien había destronado. Leónidas se casó con la hermana de su hermano Gorgo, una de las mujeres espartanas más conocidas de la historia debido a su papel activo en la política. Fue hija de rey, esposa de rey y también madre de rey, ya que le dio un hijo a Leónidas, el cual sería el rey a la muerte de este. Antes de que se marchara a la guerra, Gorgo le preguntó a Leónidas que qué debía de hacer si este no regresaba. Y según Plutarco, él respondió, cásate con un buen hombre y ten buenos hijos. No se sabe nada acerca de la experiencia militar de Leónidas previamente al episodio de las Termópilas, pero se da por hecho que había debido participar en batallas menores en alguno de los otros conflictos de Grecia. Bueno, Sekons, esto es todo en el vídeo de hoy. Si te ha gustado el vídeo, déjame un like o un comentario. Y por favor, comparte mis vídeos en tus redes sociales, ya que esto me ayudaría a crecer mucho. También podéis comentarme algún otro personaje histórico o el que queráis para próximos vídeos. Y bueno, Sekons, nos vemos en el siguiente vídeo. Como os digo siempre, cuidaros mucho.